Hola a todos de nuevo, volvemos a una nueva review de mod para minecraft y hoy vamos a ver un mod que se llama Botiful Como si fuera beautiful en ingles, o sea bello, pero de botes, de bot, Botiful, y bueno es un nombre bastante raro Pero es un mod que esta bastante bien, que aunque sea muy chiquito la verdad que esta muy interesante las cosas que podemos hacer Y ahora vamos a ver que, pero antes quiero decir algo porque, bueno, lo quiero aclarar aca aunque mucho no me gusta estar utilizando los videos como, no se, de mods o lo que sea Para aclarar cosas, pero la verdad que lo tengo que hacer porque no me queda otra Y es el tema de que por ejemplo ayer subí ARK, ARK es un juego que la verdad que me gusta, me divierte y la verdad que quería traer variedad al canal Pero hay gente que no lo entiende y esto pasa no solamente con video de ARK sino con lo que sea Hay gente que por ejemplo, o sea yo subo un mod o lo que sea y viene alguien y ya me esta pidiendo subir tal cosa o subir la otra cosa Por lo general se habrán dado cuenta que ni siquiera me tomo el trabajo de contestarlos porque es como ya cansador Ya que algunos sabrán, muchos que ya siguen el canal y ya lo he explicado muchas veces que yo solo, yo, a ver, tomo mi tiempo de trabajo De estudio y demás para hacer los videos y eso la verdad que lo podría aprovechar mucho mejor y sin embargo, perdón Este, trato de, no se, hacer videos, tratar de divertirme yo y también divertirlos a ustedes de la forma que pueda Pero hay gente que por ejemplo, subo un mod de lo que sea, de la versión 1.9.4 y viene uno y me dice, no quiero la versión 1.8 Luego subo la versión 1.8 y me dice, no, quiero ahora que un mod con enemigos, este, no se que Luego que quiero que una pala que pica de 10 por 2, o sea, nunca se van a quedar conformes y siempre va a haber alguno que se queje de que no, no se, no le gusta Por ejemplo, ayer en ARK subí y, ah, subí Minecraft, pero si subo Minecraft todos los días, o sea, como puede ser que les moleste un video Si ni siquiera vieron el video, porque esto que expliqué ahora lo expliqué más resumidamente y con otros términos quizás en el video de ARK Pero ni siquiera vieron los dos primeros minutos que es cuando hablo de eso y ya se están quejando y ya están exigiendo cosas, o sea, es como, no se Hay gente que piensa que soy un esclavo acá que, no se, tengo que subir las cosas que quieren ellos o si no, no se, dislike o comentarios o insultos o lo que sea Y no es así, o sea, yo lo hago por diversión como les digo y la verdad que cada uno de los videos, tanto, no se, de Minecraft como para construir todas estas cosas Ver los mods o poner cuadritos para los crasteos o lo demás, lleva su tiempo y la verdad que, bueno, se valora mucho cuando la gente da likes O sea, yo siempre digo y lo hago de esta forma, es que cuando yo subo un mod o lo que sea, o un juego nuevo A ver, me fijo en los likes y la gente le gusta, en los comentarios y demás y no me pongo a fijarme en los dislikes o las críticas así O él sube más Minecraft, por ejemplo, o sea, a ver, yo trato de subir un poco para todos y es lo más justo Que, no se, que sea de esta forma porque ustedes pónganse a pensar que hay gente que ayer me dijo Ah, me gusta mucho ARK, sigue subiendo, está perfecto, o sea, es gente que quizás ve un video de Minecraft y no le gusta Pero no pasa de él, o sea, como dicen, este, como se dice, ven otro video o lo que sea O sea, hay muchísimos videos en el canal y seguramente muchos de los que se quejan ni siquiera han visto 10 videos del canal Simplemente ven que el último no es de Minecraft a quejarte A ver, es un poco injusto, es un poco caprichoso y bueno, hay que tener más consideración con las demás personas Que quizás quieren que ver otro tipo de video, como por ejemplo ARK ayer O sea, hay gente que quiere ARK, bueno, cuando ven uno de Minecraft, nada, no dicen nada, pasan de largo y ya está Y los que quieren ver uno de Minecraft, bueno, cuando vengan los de Minecraft, perfecto, ahí están Este, es así, es así, no hay mucha más ciencia que esto, me molesta un poco tener que explicarlo Pero hay gente que parece, no sé, es un poco raro, o sea, yo no soy un youtuber de 30 mil dólares al mes Que, no sé, vive en una casa súper gigante, no como esta obviamente, porque esta es muy bonita Pero, es que bueno, que hace lo que puede, o sea, trata de sacar el tiempo que tiene así extra o de ocio Para subir videos y hacer lo mejor que puede y ya está, o sea, no me queda otra opción que esa O sea, yo no vivo de esto y el tiempo es limitado y trato de subir, me encantaría subir, no sé, 5 videos por día Bueno, no sé si podría subir 5 videos por día, pero, qué sé yo, 2 videos por día me encantaría Pero a veces no puedo, a veces hasta no puedo subir un video por día porque la verdad que estoy súper ocupado Y bueno, cuando trato de subir me gusta que la gente aprecie un poco el esfuerzo que eso conlleva como tal Así que bueno, basta de decir esas cosas, yo creo que se entendió, no lo voy a esplayar más Porque la verdad que esto ya está como bastante saturado, pero bueno Venimos por acá y vamos a ver que es un mod bastante sencillo en cuanto que tenemos barcos Barcos, bueno, los barcos son de Minecraft como tal, pero estos barcos tienen algo en particular Los podemos atar con una rienda y estos de esta forma, no sé, ir como si fuera un tren acuático Y está muy bien porque podemos llevar varias cositas, como por ejemplo animales Podemos llevar un oso polar, un oso polar que apenas entra, o sea, está como en el culo afuera Bueno, no sé si, se le sale un poquito por ahí, la cabeza también Y está preocupado porque dice, se me va a caer la cola para atrás, es muy pesada Y se me va a caer en el fondo del mar y me van a dejar abandonado Pero no te preocupes, nunca va a pasar eso Y vamos a ver un poquito cómo es esto Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es poner dos barquitos Los que sean Y luego los tenemos que añadir o juntar con una rienda Pero estos tienen que estar bastante cerquitas Porque por ejemplo nosotros vamos a añadir este a este Entonces tenemos que hacer shift en el que sería el principal o el de adelante Ahí Y luego hacemos shift en el otro y vamos a ver que dice Ahí está, estos se añadieron por decirlo de alguna forma Ya que estaban bastante cerca Y luego una vez que están atados podemos movernos de una manera muy sencilla Como si fuera cualquier otro bote y ya Y tenemos esta particularidad de que están atados y podemos llevar muchas cosas Pero también podemos ponerle un cofre Yo no sé si esta opción estaba en Minecraft antes Pero la verdad que lo veo muy útil Y es que le ponemos, hacemos shift y clic derecho con el cofre Y tenemos un cofre Lo malo es que si estaban atados estos se van a como desatar Y hay que volverlos a atar Entonces hacemos shift y clic derecho Y shift, vean que dice Bot link started O como que el enlace del bote está empezado Ha empezado o algo así Bueno, ha empezado o no, empezó Y luego hacemos shift clic en el derecho en el que queremos enlazar Y dice que está muy lejos Entonces hay que acercarlos un poquito A veces es como que funciona un poco mal Pero nada que acercándolos un poquitín Así, ahí, bien que casi se den un besito Y ahí está Y ahí están añadidos Y nos podemos ir con nuestro bote y un cofre Eso está muy bueno si tenemos que hacer mudanzas O llevar muchísimas cosas de un lado a otro ¿No? La verdad que está muy entretenido Y ahí sí podemos ir añadiendo un bote tras otro Como ven en esta especie de, ¿cómo se llama? Súper, no sé, tren, cadena de botes como tal Vean que si nosotros utilizamos uno del medio No vamos a poder, no sé, hacerlo Que arranque Tenemos que ir como al vagón Bueno, al vagón, no a la locomotora, digamos Bueno, yo estoy llevando esto al plano de los trenes Pero es como un tren porque son como barcos Son fáciles de maniobrar Más o menos, o sea, esto Acá estamos en línea recta Después, ¿qué va a pasar? No tengo ni la menor idea Así que vamos a dar una vueltita por este lado Con nuestro super bote Y vamos a ver que, esperemos que A ver, vamos a poner esto por acá Esperemos que no se metan ahí adentro No parece, parece entrar un poquito No, no, me parece que andan bastante bien Está muy, pero muy bien Porque vamos a hacer un tren ¿Podemos llegar a nuestros amigos? ¿Podemos llegar a nuestros amigos? ¿Por qué no? Y vemos que acá vamos haciendo Una especie de círculo con nuestros botes Y la verdad que está bastante bien Es bastante maniobrarle Si se ponen a pensar Porque la verdad que tenemos tantos botes Anidados Y se hace un poco pesado Pero ahí, a ver Ahí se van a mezclar un poquito No, 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 no A ver si, a ver qué pasa No, ahí me parece que hubo Un pequeño fallo Porque vean que se estiró un poquito la cuerda Pero, y no se rompe Eso por lo menos bueno Ahí sí que se rompe Ahí perdimos No, no, ahí sigue andando Lo que pasa es que se enredó un poquito Y bueno, cuando tenemos muchísimos Hay que tener un poco de cuidado Pero la verdad que está bastante bien Es un mod sencillo Pero, a ver Esto es muy divertido Tener varios botes enlazados Y llevar animales Y cositas varias Arriba de ellos Para subirlos a los animales Hay que como empujar Ahí se destrabó Tenemos que empujarlos Arriba del bote O sea, o no sé Algo Y es como que ya se meten solo Está bastante bien Yo había metido también Un zombie cerdo Pero se despauneó Y también se podían meter Pero bueno Es más difícil Porque es como Medio maligno Y nos va a atacar Si lo queremos subir Pero bueno, no importa Vamos a terminar esta review del mod Vamos a los saluditos Ya saben que si quieren un saludito Tienen que compartir por Twitter Compartir O sea, tienen que darle like al video Que les aparece para compartir Comparten en Twitter Me etiqueten Arroba MinMartin Y ya estarían participando Para el saludo del próximo video En que hagamos una review de un mod De construcción y demás En los que Videos típicos En los que saludo O si no también pueden ir a mi página de Facebook Donde están mis estados Y ponen compartir directamente Que es la única forma que yo tengo Para saber quién compartió Porque hay mucha gente que me dice Este, no me salvaste ¿Por qué no compartí? Bueno, porque no No sabía que lo habías compartido Porque no hiciste Nada de esto que acabo de explicar Pero bueno Vamos a los saluditos Tenemos un saludito para Jorge Luis Bonilla Para The Hunter Game Para Robert Mule Quise poner la U Con los dos Este Con los dos ¿Cómo se llaman? Con las dos pelotitas Y no me salió Y porque no sé No sé dónde Se pone eso en sí Después para DJ Freecore Oh My God Para Derser Busenmaster Y para Domingo David Escalante Un saludo para todos ellos Espero que les haya gustado el mod Y a ustedes también Y nos vemos en una próxima review O video del canal Hasta luego Chau Chau